Hola que tal como les va un saludo para todos como siempre el gusto de estar con ustedes voy a presentar un trabajo que se me pasaba una de las cosas las tiene programadas en este caso capaz que me paso un día me pase yo también quiero dejar mi mensaje por el día del payador aunque el día del payador para mi es todos los días porque siempre hay un payador que deja un mensaje a veces hasta los disparates que pueda decir un payador porque no está en vena porque no está en en su día quedan bien sería lindo contar algunos disparates de los payadores pero no es el momento siempre dije de tantas ganadas una perdida quien no puede tropezar hay un cantor que canta un trabajo de Martín Castro que dice Martín en una poesía titulada Guitarra Roja en este caso el tema se titula Guitarra de Pueblo y habla de los payadores como eran voceros de los partidos radicales de los partidos socialistas de los anarcas cada uno tenía sus voceros entonces Martín Castro dice Guitarra los payadores hicieron de tu cordaje palenque de caudillaje para amansar electores rutinarios corruptores en vez de hacerte valer te hicieron envilecer con caudillos de partido Guitarra te han corrompido como una débil mujer ¡Ja! ¡Cuidadito! estoy hablando de la época que no había televisión no había radio eran juglares donde hacían campaña de los partidos políticos eran voceros en realidad pero hay un cantor que dice Guitarra muchos cantores hicieron de tu cordaje no, no, está mal que la cante como corresponde no lo voy a nombrar y el día del payador es un día majestuoso porque si hubo en su tiempo fueron juglares que Guitarra en Ristre hacían propaganda a su partido político eso se terminó hoy los políticos hacen propaganda por medios como la televisión que entra a la casa de uno sin pedir permiso me voy por las ramas pero es así el tema hoy el día del payador dije se me fue ayer fue hoy el día del payador me corresponde tengo obligación porque lo quiero porque me gusta porque amo el arte ese yo he improvisado con todos los payadores de una manera u otra nunca fui payador anduve en giras con Gustavo Guillón cantando mucho improvisando bueno no hace falta que lo diga y saben que no miento de ahí a ser payador la cosa hay escuelas de payadores muy lindo lo que están haciendo de otros chicos nuevos lindo ejemplo los saludo y mando un abrazo a todos y voy a presentar un trabajo de Rodolfo Figueredo que él lo tituló el alma del payador Rodolfo Figueredo me acuerdo que me pasaba un tema melancólico de fondo tipo milonga tipo habanera no sé en realidad que es que a él se le había pasado el negro Ricardo aquel guitarrista famoso de Carlos Gardel de Rodolfo Figueredo el alma del payador viene desde el fondo del desierto desde los confines la melancolía y la sentencia del payador el abrazo grande hasta la próxima gracias gracias y gracias a las doce de la noche en el confín del desierto se oyó armonioso un concierto que hizo de galas de roche de un estilo a soto boche se escuchó el vago rumor la voz tembló de dolor con un afán que desgarra es que cantó en la guitarra el alma del payador viguela vuelvo a pulsarte porque un dolor infinito llevó consigo el proscripto que nació para cantarte pues si en vida supe amarte y con pasión te adoré hasta otra tumba llevé de ti el recuerdo sagrado que la muerte no ha borrado porque de veras te amé el alma del gaucho soy y al ver a la patria mía luchar en vanas porfías con las miserias de hoy cruzando el desierto voy embargado de tristeza al ver que cual la maleza destruye una plantación así también la ambición destruyó tanta belleza ya no se ve en el corral al hombre fuerte y astuto dominando diestro al bruto con maestría sin igual ya en el pozo de brocal no resbala la cadena ya no se ve en las faenas de la estancia en el galpón al apagarse el fogón se cubrió todo de pena y aquel rancho de Totora que se alzaba entre el ramaje resistiendo todo un traje de ruido y solo llora y la pampa soñadora libre ante toda poesía esta triste noche y día porque desapareció el noble hijo que dio grandeza a la patria mía y el cantor también murió perseguido y castigado como si fuese un malvado por los desiertos huyó mas si el progreso tronchó la vida al gaucho cantor te pulsará con fervor mil ocasiones como esta sustentando sus protestas el alma del payador y hasta el confín del desierto todo en silencio quedó la pampa se inmudeció después del triste concierto y por un sendero incierto causando un hondo pavor un llanto desgarrador poco a poco se alejaba lleno de angustia lloraba el alma del payador de Rodolfo Figueredo el alma del payador de Rodolfo Figueredo de Rodolfo Figueredo de Rodolfo Figueredo de Rodolfo Figueredo de Rodolfo Figueredo